Son todos los albañiles de rol, ¿verdad? Los de acá andan de vieja, andan bien pedos. La conejita la que está bien desmadrada. 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 Ahorita está el candidato ese, el Víctor, haciendo su evento allá. Ahí en la presa. Ahorita voy. Y eso fue en el parque, ¿no? Gracias. Ahorita sí. Sí, en el parque de Catrinas. Sí, en el parque de Catrinas. Sí, en el parque de Catrinas. Me metí al concurso de altares. Yo también puse ahí. A ver, amigo. Según me dijeron que mañana va a ir a las 10 de la mañana. No, no, no. 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 No toman mamilas. Puro pañal. Me ha salido barata. La Bianca está bien desmadrada Bianca está bien desmadrada ¿Quién es Bianca? Bianca la bruja Ructorre Bianquita Puta, se le andan cayendo los calzones al del vestido azul Mira Iniciente Ahí sabes a quién me acordé ahorita que había esos Me acordé de este niño de Curcio Ahí anduviera Como el de azul Como el de la cadena ¿Qué? El de naranja O se ponía una motosierra Cadenas Mira, mira, mira Mañana también vamos a bailar ¿Aquí? Ojalá y se vinieran las otras parrandas Ojalá y se vinieran las otras parrandas Está bien, si se vienen las otras parrandas, qué bonito Es que no pueden cancelar Pero mira, se ahorró todo ese dinerito No, deja de eso Lo de El grito La vida de las madres La vida del niño La fe Y a todo lo que está dando Las viejas Sí, Jasmine Es aquí en El Higo Aquí en La Gloria Güey Aquí con un amigo Es aquí Saludos desde Monterrey Se arma la parranda Y se pinta La barra ¿Tú pocos? Sí, pero ¿Cómo se dejar Ya puede A ver si la reina Como puede Después de La barra Es que se arme Y la barra Él le va a dar Y la barra Y la barra Y la barra Y la barra No se vayan a llevar mi matamóvil Porque es un motor móvil Ahí está Está blanca Sí, ahí está la blanca No se vayan a llevar mi matamóvil No se vayan a llevar mi matamóvil ¡Gracias! 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 Ya se quitó la peluca tú El de azul ya se quitó la peluca Nos maquillaron bien fe Bien rojo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Párale! ¡Zapateale y allá! ¡Y allá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está, eh, eh! ¡Ahí está, eh! No ve qué pata pero ya ni en el que... ¿Por qué no pata bien yo? Ya se le caíen los calzones. ¡Y usted, y usted arriba de la casa! ¡Y de acá! No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.